Música 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 Ba, orizan zen ideias, bueno, guaz urten eixente jotzen ja, eta, eh, pratikamente oso gutxi grabatu dogu, eta, betzen den doberara zuzeneko talde bat, ez? Osea, estudi surtikan, estudiotikan esgera pratikamente pasalta. Orduan, zuzeneko bat, berezik egra horriarrian bezala, megen un disko, eztatian zuzenian. Orduan, egin duene prepara, undana, geixau, estudio moduko grabaketa batitzeko, baina, publikoak in. Baina, baina, buruzi horretarara, segun versio sa deia bebagara, eiprovisazio sa deia bebagara, egin. Euskara dure bat, 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 nahi, atzera bat arianteen, eta... Habia pundalak ditxea, dana, bata bestea ganean, cementua, gerua eta, es? Euskara apriaren dutxar, Euskara dutxar, eta pixar, euskara dutxar, baina, 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 Este es el ento estauro, en el tarjeto de la gestión. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa conciencia. Y eso es lo que pasa conciencia. Y eso es lo que pasa conciencia. Bete, alegría. Beren artesan. Berenas. 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 ¡Gracias! Esos. A ver, serio. Esto tiene el caso, es algo... Es algo, es algo... Ese es algo, es algo. Instrumento es algo que se hizo. En cambio, es algo que no es algo. No es algo que no es algo que no. Esto no es algo que no es algo. Es una cosa que se ha hecho, pero si se ha hecho un poco de música, y si se ha hecho un poco de música, y si se ha hecho un poco de estudio, y si se ha hecho un poco de disco, se ha hecho un poco de contacto. Esto es un poco de tiempo, pero no se ha hecho un poco de tiempo. ¡Vamos! Gracias.